Libro Amáis pura verdad de Dangeme y Mart. Descrió do libro. Amáis pura verdad en todos los sentidos que interesan, marque una criana normal. Él le tem un cachorro llamado Beahue una grande amiga, Gesie. Él le gusta de fotografar y de escribir hay que irse en su calerno. Se usó no un día escalar una montana. Mas, en cierto sentido un sentido muy importante, Mark no tem nada a ver con más otras crianas. Mark está doente. O tipo de duena que tem a ver como hospital. Tratamento. O tipo de duena da cual algunas personas nunca me lo harán. Ento, Mark Fioge. Él es ahí de casa con su máquina fotográfica, seu caderno, seu cachorro e un plano. Un plano para alcanar o topo do Monterrainier.nem que seja a última coisa que ele faa. Amáis pura verdad e uma historia preciosa e surpreendente sobre grandes que estes, pequenos momentos e uma jornada inacreditável. Clique no primeiro link que saiba mais. Clique no primeiro link que saiba mais.